San Isidoro ya luce como hace siglos. El Panteón de los Reyes, la llamada Capilla Sixtina del Románico, ya muestra los colores originales, los recupera tras las obras de restauración que han quitado suciedad, barnices y añadidos que habían modificado su aspecto. Durante el proceso han podido mantenerse las visitas que todavía no pueden disfrutar, eso sí, del nuevo museo en plenitud, proyecto para el que no hay fecha todavía, pero ya se puede disfrutar de este Panteón de los Reyes y de las pinturas recuperadas. Feliz año, bienvenidos. Iniciamos este informativo con esta visita a unas obras en las que la Junta ha invertido 173.000 euros, un referente artístico, cultural y también espiritual histórico. Pero este martes 3 de enero de 2023 nos deja también nuevas cifras del paro, con 136 desempleados menos en la provincia con respecto al mes de noviembre y 1.660 menos que en diciembre del año pasado. Actualmente el número de desempleados en León es de 24.130 por sectores, el más castigado es el de los servicios. Es la misma tendencia a la baja que ha seguido la comunidad y el país. Lidl ha anunciado que instalará su centro logístico en el polígono de Villadangos del Páramos. Serán 100 millones de euros de inversión y 300 puestos de trabajo. Lo anunciaba el día en el que la Junta firmaba el acuerdo para ampliar esta área industrial en 184 hectáreas más, por lo que prácticamente se dobla la capacidad del polígono. El cambio de año ha traído también consigo lluvias, lo que hace que se mantenga la alerta en algunos ríos de la provincia de la Confederación Hidrográfica del Duero. La mantiene en el Omaña, en el Esla y también en el Porma. Ha mejorado la situación en León Capital y en Alija de la Ribera, donde el río Bernesga bajaba con cierta alarma en las últimas horas, aunque la situación se ha normalizado. En el tiempo de deportes nos acercaremos a la cultural y deportiva leonesa para hacer balance y para ver, sobre todo, lo que se viene por delante. Está pendiente de varios frentes para apuntalar puestos, como por ejemplo la delantera. El equipo de Docampo, además, quiere mantener el buen nivel de la última etapa de la Liga en la visita el sábado a Linares. Antes, el equipo celebrará con los más pequeños una jornada de puertas abiertas con el entrenamiento de este jueves 5 de enero desde las 11 de la mañana. En la previsión del tiempo hay que hablar de frío. Esta noche ha estado marcada por las heladas y en el puerto de San Isidro se ha registrado la temperatura mínima de todo el país, 6,3 grados bajo cero. Para mañana, la previsión es de cielos poco nubosos, con probables brumas y nieblas matinales y también habrá, de hecho, aviso amarillo por la persistencia de esas nieblas, tanto en el Bierzo como en la meseta. Se lo comentábamos hace un instante, León comienza el año con buenas cifras de paro, sigue la tendencia nacional y autonómica y en diciembre registró un descenso en el número de desempleados de 136 respecto a noviembre. Además, son más de 1.660 desempleados los que se reducen con respecto a hace un año, el mes de diciembre de 2021. Actualmente, el número de desempleados en la provincia es de 24.130 por sectores. El más castigado es el de servicios, con más de 16.700 parados, aunque eso sí son 223 menos que el mes anterior. Le sigue el de industria, con 2.150 parados, 135 más que en noviembre y la construcción, con 1.700 en total, 138 más que el pasado mes. Llegan iniciativas que pueden cambiar esas cifras del paro en los próximos meses. El polígono de Villadangos continúa creciendo y la Junta ha firmado hoy un acuerdo para ampliar este área industrial en 184 hectáreas más. Esta ampliación supone casi el doble del suelo industrial con respecto a las 200 hectáreas que ahora mismo tiene el polígono. La inversión en la ampliación de este polígono supera los 36 millones y medio de euros. El objetivo es que se convierta en un punto estratégico clave del noroeste de España que atraiga a las empresas para aumentar los 5.000 puestos de trabajo que generan estos momentos. Una oportunidad para generar empleo y potenciar la economía de toda la provincia. El polígono industrial de Villadangos del Páramos se encuentra a 19 kilómetros de León conectado por varias carreteras y pronto también por ferrocarril con el ramal que está en construcción. Un enclave logístico industrial paradigmático y clave en la red trans-europea de transportes que es por lo que venimos luchando en la Junta de Castilla y León junto con los gobiernos de Asturias y de Galicia para su reconocimiento europeo que ya lo ha tenido y que en el año 27 tendrá un reconocimiento formal en la Unión Europea. Este acuerdo de ampliación llega junto con el anuncio de la primera empresa que se instalará en este nuevo espacio una vez terminadas las obras. Lidl ha elegido esta área industrial para su nuevo centro logístico en el que invertirá más de 100 millones de euros y generará 300 puestos de trabajo. BUC Design León te avanza la noticia del día. 184 hectáreas más para aumentar a casi el doble el tamaño del polígono de Villadangos del Páramo. Actualmente este polígono cuenta con 200 hectáreas con una ocupación del 60% y con el 90% de las parcelas ya comprometidas. El enclave genera más de 5.000 puestos de trabajo. Este nuevo acuerdo supone el abaratamiento del suelo industrial al 50%. Además, se está trabajando en el ramal ferroviario para conectar el polígono al corredor del Atlántico. Las oportunidades que genera ese transporte ferroviario teniendo en cuenta que los costes logísticos de la empresa es en torno al 12% y por lo tanto el transporte ferroviario no solo es medioambientalmente más eficiente sino también más barato, abarata el coste y por lo tanto es otro coste de oportunidad otro abaratamiento de oportunidades para el establecimiento empresarial. La ampliación de este polígono y sus conexiones estratégicas lo hace muy atractivo para las empresas. Lidl ya se ha comprometido a instalarse en este enclave para cubrir su actividad en el noroeste de España. Va a ser unos 80.000 metros construidos, va a suponer una inversión de más de 100 millones de euros y cuando esté en plena capacidad puede llegar a unos 300 trabajadores. Por cada empleo directo Lidl estima generar otros siete de manera indirecta. Somacil ya negocia con otras empresas para esta nueva ampliación que se espera finalice a finales de 2024. Buenas noticias en el sector logístico, no tanto en el comercio que amenaza con huelga en torno a la festividad de Reyes, en concreto los días 5, 7 y 8, aunque las partes intentan evitarla con nuevos contactos. El comercio de piel y textil, el del metal, la alimentación, la madera y el mueble y el de almacenistas de materiales de construcción han convocado estos paros, pero la federación lo había considerado ilegal porque la cita ante el serla debía ser del comercio en general y no de cada convenio sectorial, según la patronal, que advierte de que las posibles faltas de asistencia de los trabajadores podrían ser consideradas faltas injustificadas. Comisiones Obreras ha criticado lo que considera un intento de coacción, malintencionado, mientras se intenta evitar el paro que comenzaría este jueves. Comienza de forma convulsa un periodo de rebajas en el que se espera la creación de 450 puestos de trabajo, lo que supondría un 5% más que en la campaña anterior. Son estimaciones de ADECO que calcula para la comunidad 8.700 nuevos empleos. Supondría casi un 6,5% más, pero el crecimiento sería inferior a la media nacional en tres décimas. Esta será la primera campaña tras la entrada en vigor de la reforma laboral, por lo que cambiarán los tipos de contratos. Se prevé que por lo menos el 10% sean en régimen de fijo discontinuo, el resto, contratos temporales por circunstancias de la producción. El presidente de la Asociación de Municipios Mineros de Castilla y León dice que el plan de dinamización de las cuencas mineras no ha cumplido los objetivos para los que se diseñó. La Administración Regional prorrogó el plan hasta diciembre de 2023, pero las cuencas siguen reclamando la instalación de empresas en los territorios en los que el carbón fue fuente de empleo durante décadas. En 2016, la Junta de Castilla y León firmó el plan de dinamización de los municipios mineros que consistía en la reindustrialización de todas las comarcas mineras durante la legislación. Desgraciadamente, bueno, pues no se han cumplido los objetivos ni mucho menos, ya no digo al 100%, pero vamos, es que se ha cumplido muy poco. Desde entonces ya han pasado siete años. De hecho, la minería ha hecho el candado en el año 2018. La realidad es que no hay empleo, que los trabajadores y los jóvenes se han tenido que ir y se tienen que marchar, porque aquí, bueno, pues todavía ahora, a día de hoy, pues no hay ese empleo tan necesario en las comarcas mineras. En total ya se han invertido 416 millones y medio de euros, pero ¿de qué manera? Eso es el gran problema y el gran secreto, ¿no? Cuando la Junta de Castilla y León, en este caso el Gobierno Regional, da esos datos y esas cifras tan importantes que a oídos de la gente puede significar y significa mucho, pero lo cierto es que no sabemos ni dónde, ni cómo, ni qué empleo. Uno de los grandes proyectos pasaba por modernizar la estación de esquí de Leitariegos. Era el plan estrella de todo el proyecto, pero a día de hoy, pues como el resto de cosas, pues ahí están. En principio, este año se volverá a retomar el proyecto y es que se ha firmado la tercera prórroga del plan hasta diciembre del 2023. Lo que hay que hacer es ver ese plan, remodelarlo y hacer un plan en condiciones... Piden a las administraciones central y autonómica que promuevan empresas en la zona para afincar población. Habrá que esperar un año más para hacer el balance definitivo. En algunos puntos de la provincia están pendientes del caudal de los ríos que han aumentado con las lluvias que ha traído el cambio de año. La Confederación Hidrográfica del Duero mantiene la alerta en El Omaña, en Castro-La Loma, en El Porma, en Secos y en El Esla, en Benamariel. También aprovecha para pedir mucha precaución ante posibles desbordamientos. Donde ha mejorado la situación es en el río Bernesga, a su paso por León Capital y por Alija de la Ribera, después de que se haya normalizado una situación que ayer llegó a preocupar. Empeoró el tiempo, llegaron las lluvias, pero eso no ha impedido que muchos loneses hayan empezado el año haciendo deporte. Siempre está entre los buenos propósitos, aunque no siempre se cumplen. Unos se lo toman más en serio que otros, aunque sí que ha habido quien ha arrancado el año corriendo. Son la definición contraria a la pereza que han sentido muchos después de la noche vieja. Feliz año, buenos días. Todo lo contrario, nos daría pereza si nos quedásemos en casa. Para ellos amanece el 1 de enero corriendo. Hay tiempo para todo. Si se quieren tomar copas, se toman y al día siguiente puedes hacer un poco de deporte. Se han cruzado incluso con los que se recogían de los cotillones. Yo me he cruzado cuando salía con gente que se recogía. Había que salir a quemar los excesos de la noche, ¿no? Hay que empezar el primer día. Si lo vas dejando, lo dejas para el 8 o para el 9. Rutinas sanas que no se saltan ni siquiera en un día festivo. Acostumbro a dar un paseo todas las mañanas. Hoy también, no va a ser una excepción. Pasar el día de año nuevo iniciándolo haciendo deporte, vamos. Por costumbre, por competición o por salud. La cena ha sido contundente. He madrugado como siempre a las 9, me he puesto a correr, me ha quedado una hora y... Vamos a hacer 8 o 10 kilómetros. Para vernos y celebrar el año y correr un poquito. Nos hemos encontrado a quien no se prepara para una carrera, sino para un año electoral, como el senador Antonio Silván. Va a ser como un tour balé, como una carrera ciclista, y hay que estar preparados. Todo es proponérselo y motivarse. La gente que tiene esas propuestas así de primeras tiene que empezar poco a poco y si puede ser con amigos o en grupo, siempre es más fácil. Un 2023 que arranca muy deportivo. Les contamos a continuación otros asuntos de actualidad ya en formato breve. Comercial Electrón y sus primeras marcas les avanzan los breves. La Consejería de Vivienda prepara una batería de ayudas que ascienden a 247 millones de euros para diversas actuaciones. Se incluyen ayudas a la rehabilitación de edificios, a la mejora de la eficiencia energética en viviendas y para la elaboración del libro del edificio existente, además de para la rehabilitación de barrios, construcción de viviendas en régimen de alquiler social y rehabilitación de viviendas de titularidad pública. El Gobierno central ya ha transferido a la Junta los casi 9 millones de euros con los que afrontar las medidas y pagos compensatorios por los daños ocasionados por los ataques de Lobo. Permanecían bloqueados ante la negativa del Ejecutivo Autonómico de votar a favor de la Estrategia Nacional del Lobo, requisito que se había establecido para recibir la aportación. Castilla y León era la única comunidad que no se había adscrito. El Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico ha aprobado el Plan Estratégico Estatal del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad hasta 2030. En este plan reconoce la importancia de las 53 reservas de la biosfera que hay en España, siete de ellas en León, y que pueden ser financiadas a través de fondos europeos, en concreto a través de la nueva PAC, que deberá movilizar la financiación de espacios protegidos. Es el momento de saber dónde estará durante las próximas horas el radar móvil en León Capital. El radar móvil de la Policía Local de León estará ubicado a lo largo de esta tarde en Gutiérrez Mellado, en la Avenida Europa, en la calle Orozco, en la Avenida Asturias y en el Paseo de Salamanca. Vio León te avanza los deportes. La Cultural prepara la vuelta al césped con la cita del sábado en Linares. El club sigue atento al mercado una vez iniciado el plazo de refuerzos invernales. Nombre propio el de Claudio Medina. Leones confía en superar los problemas físicos que le han mermado en la primera parte de la liga y repetir ascenso, como en anteriores etapas, en clubes como Mirandés, Elche o Burgos. Siempre que empieza un nuevo año se abre también el mercado de fichajes. En el caso de la Cultural se quiere apuntalar en la delantera, pese a que ya hay tres efectivos que han marcado, Perka Novolski y Claudio Medina. Igual sale algún jugador cedido, seguro que hay refuerzos, no sé, eso el míster y la dirección técnica del club lo llevarán. Los jugadores estamos un poco al margen. Saber que somos 24 jugadores y que todos estamos disponibles y que si cualquier día falta uno y entra otro, pues no se nota. Ahora, de hecho, estamos en una racha buena. También para el leonese, Claudio ha sido un descubrimiento la asociación con Blesa. Bueno, Blesa es un chaval que tiene muchísima proyección. Yo creo que es de los que más crea tiene del equipo. Y bien, si está a tono, es un jugador muy importante para nosotros. En tres cuartos de campo es muy peligroso, tiene una visión del juego muy buena. Y al margen de movimiento, su deseo lleva la palabra ascenso para 2023, una experiencia que bien conoce de otras etapas anteriores. He tenido la suerte de poder ascender varias veces e incluso a primera y a segunda dos veces y a tercera con la bañeza y a segunda B también. Y bueno, pues ascender con la cultur sería especial. De momento, el primer paso es empezar con buen pie el sábado en Linares en el primer partido de 2023. Protagonismo de la cantera leonesa de balonmano en el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas. Esta jornada ha arrancado esta cita en Alicante con un total de 11 sedes para los partidos de los combinados infantil, cadete y juvenil. El leonés, Javi Callejo, es el responsable del área técnica de la Federación de Castilla y León de Balonmano. Técnicos de la provincia como Mario Algorri o Pablo Valo están al frente de las selecciones que buscarán el podio en las diferentes categorías y en la que hay presencia de más de una veintena de jugadores de equipos leoneses. Tanto el Ademar como el Balonmano Sariegos aportan varios jugadores a los combinados autonómicos. Neumáticos Kilómetro Cero les ofrece la información del tiempo. La Agencia Estatal de Meteorología anuncia para mañana miércoles cielos poco nubosos con probables brumas y nieblas o nubes bajas matinales. De hecho, hay alerta amarilla por la persistencia de las nieblas. Temperaturas mínimas en ascenso, máximas sin cambios o en ligero ascenso. Heladas generalizadas, eso sí, más dispersas en el noroeste, débiles en general. Los vientos soplarán flojos y serán variables. que va a la... que va a la... Estamos estrenando el año, un año que hemos recibido con ustedes desde la 8 León, desde Villaquilambre, en concreto, con unas campanadas presentadas por Patricia Láez y Javier Revuelta desde la Plaza del Ayuntamiento y enmarcadas en una gala valores que premió a siete personas, entidades o empresas destacadas de la provincia y que reunió a casi 700 invitados en una cita presentada por Arturo Martínez y enmar Rosa Posada y que servía para reconocer los valores de la provincia que en esta ocasión viajaban hasta Ucrania con la Asociación de Ucranianos de León en un año, por desgracia, marcado por la guerra. Un año 2023 que ya empieza a dejarnos buenas noticias, el Panteón de los Reyes ya luce de nuevo con los colores primigenios con los que fue concebido. La joya del Románico, ubicada en la Basílica de San Isidoro, ha presentado hoy los trabajos de restauración que han permitido limpiar las pinturas e investigar más en profundidad los trabajos para conocer mejor la construcción y su época. Son más de 120 metros cuadrados en los que la Junta ha invertido 173.000 euros. Desde allí, desde la Basílica de San Isidoro, ponemos hoy el punto final a esta cita informativa. Gracias por su atención. La llaman la Capilla Sixtina del Románico, una forma de engrandecer la calidad de sus pinturas y sobre todo expresar su valor artístico e histórico. Una joya en los techos y paredes del Panteón de los Reyes de la Basílica de San Isidoro que vuelve a lucir como en sus orígenes. Da una nueva perspectiva siendo la misma más limpia, más nítida, más coherente de las pinturas del Panteón Real porque estamos viendo en estos momentos el color primigenio y bebiendo de la fuente original. Para ello ha habido que intervenir en las pinturas limpiando escorrentías, barnices y otros elementos añadidos. También se ha tratado la piedra y se ha actuado en el Panteón de los Infantes donde se ha aprovechado para realizar tareas de investigación. Todo forma parte del cuidado comprometido. Es una obligación importantísima custodiar, velar y proteger este patrimonio que hemos recibido de nuestros antepasados. Mantener una joya artística pero también un legado confesional. Y ayuda también a comprender mejor el mensaje cristiano de todas ellas. y aquí habría que detenerse más allá de lo que normalmente nos detenemos contemplándolas. Ha sido un trabajo conjunto en el que el interés por recuperar este espacio ya da sus frutos tras esta inversión de 173.000 euros por parte de la Junta. En el proceso han podido mantenerse las visitas. Lo que queda pendiente es la reapertura del museo en su totalidad para lo que no hay fecha todavía. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.